Los maté a ambos. En verdad, maté a dos hombres. Eran vidas humanas. No pasará por alto. Además, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? No. No, un momento. Tal vez estoy equivocado. Esto es lo que he pensado últimamente. El mundo se está pudriendo. Y quienes lo causan merecen morir. Alguien debe hacerlo. ¿Por qué no yo? Aunque signifique sacrificar mi mente y mi alma lo vale. Porque el mundo no puede continuar así. Me pregunto, ¿qué pasaría si alguien más hubiera encontrado una libreta? ¿Hay alguien más que yo que sería capaz de eliminar a la escoria de este mundo? Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Eso es. No hay nadie. Pero yo puedo hacerlo. De hecho, soy el único que puede. Lo lograré. Usando la Death Note, cambiaré al mundo. La Death Note, cambiaré al mundo. Al principio, escribí los nombres de los peores criminales en los que pude pensar. Era como limpiar al mundo poco a poco, hasta que eventualmente nadie cometa maldades jamás. Y mientras que los culpables, que merecen ser castigados por sus crímenes, mueren de un ataque al corazón. Aquellos menos culpables, pero que causan problemas a los demás, lentamente serán eliminados a través de enfermedades y muertes accidentales. Entonces, y solo entonces, el mundo se moverá en la dirección correcta. Será un mundo nuevo, libre de injusticias y poblado de personas a quienes yo haya juzgado honestas, amables y trabajadoras. Pero si haces eso, tú serás la única mala persona que quede. No entiendo de qué estás hablando, Orioko. Soy un estudiante honorífico considerado como uno de los más brillantes de Japón. Y yo... Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. Es tal como lo pensé. Los humanos son muy interesantes.